Yo le alabo el corazón, yo le alabo contigo Yo le alabo el corazón, yo le alabo contigo Y si me falta el amor, yo le alabo con las manos Y si me falta el alma, yo le alabo a los pies Y si me falta el amor, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma, yo le alabo el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!